Hola bienvenido a este vídeo soy Miguel Redondo y hoy vamos a ver cómo compartir el sonido por cable desde una torre de sonido o conectarlas de manera inalámbrica, no te retires que ya empezamos. Para compartir el sonido de una torre a otro equipo de sonido o a una misma torre de la marca es muy sencillo, entonces para sacar el sonido si queremos por ejemplo de la principal que va a ser la mxt 70, sólo conectamos en esta conexión blanca y roja la otra torre que va a recibirlo le conectamos en la conexión del lado izquierdo que sería ésta y si la queremos por ejemplo conectar a otro equipo a otra misma torre entonces la mxt 50 le envía el sonido desde aquí lo saca y le conectamos a la otra torre en la izquierda entonces es muy sencillo siempre de la segunda va a sacar y en la primera va a recibir de aquí en la segunda saca en la primera recibe la segunda saca y en la primera recibe las dos torres que van a recibir se colocan en auxiliar 2 y pues esta es la fuente entonces esta fuente no coloca nada lo que reproduce lo que queremos lo dejamos y envía el sonido después de hacer la conexión por cable vamos a comprobar que estén sonando recordemos que si las controlamos con un solo control remoto pues se va a manejar las tres con un solo control entonces para comprobar que esté sonando vamos a dejar solamente la mxt 70 primero esta envía el sonido a la 50 entonces vamos a bajarle el volumen ahora le subimos a la 50 que suena y ahora la 50 la envía a la 40 vamos a bajarle el volumen le subimos a la 40 y suena ahora vamos a poner las tres y de esta manera estamos amplificando el sonido vamos a hacer la conexión de manera inalámbrica con group play en la mitad tenemos la torre mxt 70 a la izquierda mxt 50 y a la derecha mxt 40 las tres les parpadea el bombillo en azul porque están en emparejamiento bluetooth recordemos que group play es otro método de conexión entre las torres este botón lo encontramos a la derecha en todos los modelos en la mitad tenemos el botón add estéreo que es para agregar otra torre solo si es del mismo modelo en cambio con group play podemos conectar tres torres o hasta 10 como máximo sin importar el modelo vamos a presionar el botón group play que se encendió en verde parpadeando ahora vamos a conectar la otra torre presionando el mismo botón ambos bombillos parpadean en verde si hay emparejamiento correcto quedan en verde fijo como lo comprueba ahora vamos a conectar la siguiente torre presionando group play que el bombillo queda fijo y de esta manera confirmamos que hay una conexión exitosa entre tres torres y lo podemos hacer hasta 10 arriba el bombillo azul está parpadeando para emparejarse a otro dispositivo recordemos que solo se puede usar esta función con bluetooth no con usb ni con auxiliar se cancelaría la conexión de lo que hemos hecho luego de que se hace la conexión podemos separar una torre de la otra y ampliar el sonido en el lugar que estemos ahora vamos a observar por la parte frontal que aparece en pantalla al presionar group play que es el botón que está a la derecha en la parte trasera de cada torre esta va a ser la principal como observa aparece el group play en la siguiente vamos a presionar el mismo botón también aparece el group play host quiere decir que esta es la torre principal la segunda la segunda group play todavía se está conectando dice conectada y ahora vamos por la tercera le oprimimos el botón group play el tercero hacia la derecha y dice group play conectado ahora la torre principal se está emparejando o se va a emparejar con un dispositivo que hayamos vinculado por bluetooth entonces vamos a conectarla ya lo vinculó y pues vamos a hacer la prueba para confirmar que se han conectado las tres al tiempo vamos a escuchar un lapso corto de una canción y lo van a notar porque se mueven las luces lo van a comprobar en este momento si pausamos la canción las bombillas se quedan quietas y esto quiere decir que están funcionando le damos play y las tres torres de sonido están sonando y de esta manera se hace la conexión y para desconectarla es muy sencillo solamente tenemos que tener presionado el botón de group play de la torre principal tenerlo presionado por varios segundos y las otras dos se van a desconectar y la principal ya quedaría sonando solamente y allí dice que group play se ha desconectado si te gustó este video no olvides darle me gusta compartirlo y suscribirte gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!